Hoy en Recetas en 5 minutos vamos a preparar el croissant viral que está siendo la sensación en todas las redes sociales. Se trata de un croissant enrollado y para ello necesitaremos una plancha de hojaldre. Asegúrate que está bien fría, recién sacada del frigorífico. Y también necesitas un aro metálico. Vamos a ver los trucos para que te quede perfecto. Cortamos el hojaldre en tiras un poco más pequeñas que la altura de tu aro. Le vamos a dar a nuestro croissant un toque crujiente extra con un poco de azúcar moreno. Espolvoreamos toda la superficie de las tiras de hojaldre. Le hacemos un poco de presión con algún objeto para que se adhiera. Y ahora comenzamos a enrollar las tiras sobre sí mismas. Y ahora la vamos a unir con la siguiente. Ponemos el principio de esta, presionamos un poquito y seguimos haciendo el rulo siguiente. Cuando llegues al final, asegúrate que queda bien pegado el cierre y lo más normal es que te haya abultado un poco en este sentido, hacia arriba. Todo lo que tenemos que hacer es poner esa parte hacia abajo dentro del aro. Colocamos esta parte hacia abajo y ya no lo movemos más. Y ahora, para que no crezca hacia arriba, tenemos que poner un peso. Yo voy a utilizar un pirex transparente y así en el horno voy controlando la cocción. Lo vamos a cocinar en horno precalentado a 200 grados durante aproximadamente unos 45 minutos. Calor arriba y abajo y sin ventilador. Mientras hornea, vamos a preparar un delicioso relleno. El relleno que yo voy a usar va a ser una crema de trufa de chocolate blanco. Así que lo primero que voy a hacer es picar el chocolate blanco más pequeño y lo voy a poner a fundir en un baño maría, junto con la mantequilla. Cuando el chocolate y la mantequilla se hayan integrado, añadiremos la nata poquito a poco y mezclamos. Lo apartamos del fuego y terminamos de integrar la nata para terminar de formar la trufa. Y aquí está ya el resultado. Le he dejado enfriar. Fijaros qué croissant que tenemos de láminas de hojaldre muy crujientes y que ahora vamos a rellenar. ¿Y cómo lo vamos a rellenar? Pues practicando algunos agujeros con cuidado, así. Con un palo de brocheta, por ejemplo. Y ahora lo vamos a rellenar. Yo lo voy a poner aquí, que se me aguanta bien de pie. Y vamos a rellenar una manga con boquilla con la trufa blanca, la crema que hemos preparado. Y vamos a rellenar. Y vamos a rellenar. ¡Vamos! Y vamos a rellenar. Cuanto más los rellenes, pues más jugoso va a estar el interior. yo voy a terminar de decorar con un poco de salsita de trufa de chocolate blanco así como que mucho más apetecible verdad y una combinación que me encanta es unos frutos secos salados yo le voy a poner unas pipas unas semillas de pipa bueno que apetece salado dulce crujiente croissant roll nueva york mmm 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 Gracias por ver el video.